Oye, ¿y quién es esa loca, eh? ¿Quién es esa loca que está encima de ti, que te quiere atrapar como de lugar, sabiendo que estás casado conmigo, sabiendo que es mucho mayor que tú? No entiendo, está loca. Mira, tú no tienes por qué hablar así de ella. Pero muy rico. Pues qué bien. ¿Sabes qué? Creo que deberíamos ir a relevar a Irma, pobrecita, que coma algo y que descanse. Me encantas. Siempre te preocupas por todo. Me fascinas. Me fascinas desde la primera vez que te digo. Ay, mentirosa. Claro que no es mentira. ¿En qué dices eso? Pues, ¿por qué no nos quieres decir cuándo quedamos embarazados? ¿Para qué quieres saber? ¿Qué más da cuándo? Pues, lo que pasa es que Juan dice que el bebé es suyo. Ay, ya vas a empezar. No, no, pero como él insiste, pues yo nada más quería saber. Bueno, ¿para qué quieres saber? Yo no quiero que sepas. ¿Qué, no me tienes confianza? Claro que sí, todas. ¿Entonces? Pues yo nada más quería recordar cuándo fue. Pues es que no sé bien. Yo sí sé cuándo fue. ¿Ah, sí? Pues qué bueno para que ya no me estés dando tanta lata. Ahora sí te puedo decir mamacito. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Irma, por favor, apenas estamos a mano contigo. Cuando yo estuve hospitalizada, tú te portaste conmigo como una hermana. Qué bueno que llegaron a mi vida. ¿Y qué? ¿Ya está todo aclarado con Demetrio? Pues casi. Ay, ¿cómo que casi? ¿Qué falta? Pues no le quiero asegurar que el bebé es suyo. Ay. Francisco. Ay, ay. ¿Cuál te pruebas? ¿Cómo estás? Ay, gracias. Irma, ¿dónde está? Irma está abajo. Fue a comer algo, pero ha estado aquí todo el tiempo. Tranquilo. Oye, ¿qué pasó? ¿Quién nos rescató? Verónica nos encontró, Francisco. ¿Verónica? Sí. Entonces le debemos la vida, Verónica. Los dos. ¿Y la gente de aquí, de la región, cómo le fue? Pues bastante mal. Hay muertos, bastantes heridos. La situación está grave. ¿Y quién los está ayudando? Pues, ¿quién crees? El padre Williams. La gente que puede. Hasta Velot ha ayudado mucho. Ay, Dios. Ay, ay, aquí he hecho un inútil. Se vuelve a hacer nada. ¡Carray, gente! ¿Ves? Se me infectó la pierna. Me la ha drenado. ¿Y el hueso qué? ¿Le llegó la infección? ¿Sí? Dios mío, es lo único que me faltaba. Ahora me voy a volver cojo para siempre. No, no, no digas eso, Francisco. Yo ya hablé con el médico. Te cortaron un pedazo de hueso, pero no vas a quedar cojo, vas a caminar bien. ¿Estás loca? Es de él, él tiene derecho a saberlo. Sí, ya sé, pero que no se te olvide que mientras nos separamos, él andaba con otra mujer. No es cierto, Verónica. ¿Para qué te haces mala sangre? Irma, claro que es cierto. Es que estás completamente loca. Él no tiene nada que ver con esa señora. Él mismo me lo dijo, ella misma también. Pues sí, ni modo que ella te dijera. Ay, fíjese, señora, que soy la amante del esposo de su amiga, ¿verdad? Además, yo los quiero agarrar a los dos y que me lo digan en su cara. ¿Ya se lo dijiste? No. ¿Por qué? Pues porque no he tenido la oportunidad, no los he visto los dos juntos y quiero ver la reacción que van a tener los dos, a ver si es cierto. Verónica, yo creo que estás en un error. Por favor, no lo hagas dudar. Debes demostrarle que tú sí estás libre de culpa. Pues sí, sí lo estoy. Ahí está. ¿Qué hay necesidad de que él piense de que tú eres de otra forma? Pues es que me da coraje, Irma. Él en la primera oportunidad que tuvo fue corriendo a los brazos de otra para consolarse. Ay, Verónica. Entiéndeme. Además, yo quiero asegurarme de que él de veras me quiere a mí y que no nada más quiere tapar su error. Bueno, mira, si quiere tapar su error, ¿quiere decir que te quiere? Pues sí, ya lo sé. Pero a lo mejor lo único que quiere es el bebé. Se puede controlar la infección un tiempo, pero el virus no se va, se queda ahí. Hay que tener mucho cuidado. No va a caer otra vez. Tranquilízate, vas a salir bien de esto. Eres un hombre fuerte. ¿Y dices que mi mujer estuvo conmigo todo el tiempo? Todo el tiempo. No te imaginas lo angustiada que está. Mira, tú todavía estás a tiempo de cambiar, ¿eh? Que la trates bien como ella se merece. No sabes lo feliz que está, que te encontraron, que estás bien. Sí, caray, mujer es muy noble. Yo no la merezco. Ella ha sido tan cobarde que ni siquiera hijo le he dejado tener. ¿Y eso por qué? Porque le ha hecho pensar que es ella la que no puede concebir. ¿Y por qué? ¿Cómo no nos va a querer a los dos? Pues sí, a lo mejor nos queda a los dos, pero si nada más quiere al bebé, mira, yo prefiero estar sola que amarla acompañada. Yo no te entiendo, pero si lo quieres. Pues sí, sí lo quiero, yo sí lo quiero, pero esta vez me tengo que asegurar completamente de que él también me quiere, irmá. Qué forma tan rara de amar. Mira, irmá, con la experiencia que yo tuve ahora en mi matrimonio, me he dado cuenta de que uno se debe de casar con quien más la quiera uno, no con quien uno más quiera. Y eso me lo dijo mi tía Leti, tiene toda la razón. ¿Quién sabe? Es una manera muy fría de ver la vida. No sé, no existe pasión, es conformarse. Sí, ya sé, es todo eso, pero no hay nada peor en la vida que vivir con alguien que no te quiere. Es lo peor que hay en el mundo. Porque el que no puede gentrar soy yo, yo, el macho, el fuerte. Pues díselo, ¿no? Díselo. Después de todos estos años, estás loco, hombre, ¿cómo crees? ¿No crees que ella tiene derecho de saberlo después de todo lo que ha pasado contigo? No sabes cuánto me gusta verte así. ¿Así como desnuda? No, tonta. Bueno, aunque eso también, pero esperándome, bebé. Oye, ¿por qué fuiste a buscarme allá en la sierra? Pues no sé, yo siempre supe que estabas vivo. Ya viste, te encontré. ¿Me quieres? Claro que te quiero. Malbert, dime, ¿desde cuándo me quieres? Pues te quiero desde que llegaste a mi casa y desde que tú decidiste que me enamorara de ti. Oye, ¿y el tiempo que estuvimos separados? ¿Nunca te enamoraste de nadie más? ¿Tú? No, yo de nadie. ¿Por qué eres tan mentiroso? Bien que te vi agarradote de la mano con la chava esa, ¿cómo se llama? ¿Tarne dana? Verónica, ¿qué voy a tener que hacer para que entiendas que yo no tengo nada que ver con esa mujer? Oye, ¿y quién es esa loca? ¿Quién es esa loca que está encima de ti, que te quiere atrapar a como de lugar, sabiendo que estás casado conmigo, sabiendo que es mucho mayor que tú? No entiendo, está loca. Mira, tú no tienes por qué hablar así de ella. Ah, ¿ahora la vas a defender? Pues no, pero no tienes por qué decir eso. ¿Por qué la defiendes, eh? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres con ella? ¿O por qué te preocupas tanto? Bueno, tú no sabes quién es ella. No, no sé, no sé. ¿Por qué no me lo dices tú mejor? ¿Por qué tienes que estar tú con ella? Porque ella necesita mi ayuda. Ah, ¿y qué? ¿Tú eres su pariente? ¿O le debes algo? ¿O cómo? No entiendo. Algo así. ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo se conocen? ¿O en dónde se conocieron? No, la conocí ahí mismo, en el hotel. Y entonces ahora son parientes porque se conocieron en el hotel o... No entiendo, ¿eh? Mira, Demetrio, deberías inventarte algo que sea creíble. Invéntate otra historia, eso no te lo creo. No entiendo, no entiendo.